En tu nombre hoy venimos, estamos tan agradecidos Y por eso levantamos la voz y el corazón a ti La alabanza te entregamos, nuestro corazón postramos Porque tú eres el motivo de nuestra adoración A nadie daremos tu gloria compartida, pues es solo para ti Pues es solo para ti Levantamos nuestras manos y tu nombre adoramos Por quien eres, lo que has hecho y lo que harás Eres Rey y nos postramos, eres Dios y proclamamos Tu grandeza, tu bondad En tu nombre hoy venimos, estamos tan agradecidos Y por eso levantamos la voz y el corazón a ti La alabanza te entregamos, nuestro corazón postramos Porque tú eres el motivo de nuestra adoración A nadie daremos tu gloria compartida, pues es solo para ti Pues es solo para ti Levantamos nuestras manos, tu nombre adoramos Por quien eres, por quien eres, lo que has hecho y lo que harás Eres Rey y nos postramos, eres Dios y proclamamos Tu grandeza, tu bondad Eres Rey y nos postramos, eres Rey y nos postramos Eres Dios y proclamamos, tu grandeza y tu bondad Eres Rey y nos postramos, tú eres Dios y proclamamos Tu grandeza y tu bondad Eres Rey y nos postramos, tu grandeza y tu bondad Y nos postramos, tu grandeza y tu bondad Y nos postramos, tu grandeza y tu bondad